¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a hablarles sobre el tema elementos y factores que modifican el relieve. ¿Sabes qué es el relieve? No te preocupes, te explico. El relieve son todas aquellas formas que adaptan la corteza terrestre. Por ejemplo, la sierra, la cordillera, la montaña, todas estas que ves en la imagen son formas de relieve. De acuerdo con las ciencias geomentales vistas en clase, ¿recuerdas cuál es la ciencia que se encarga del estudio de las formas? Si no, te digo. Es la geomorfología. Es aquella ciencia que se va a encargar del estudio de las formas del relieve, tanto su evolución y los procesos que la generan. Sigamos. ¿Qué modifica el relieve? Tenemos elementos o agentes externos que vienen a destruirla, agentes internos que vienen a construirla. Te explico. Los agentes internos o también llamado agente endógeno son aquellas manifestaciones de la actividad interna de la Tierra que la vienen a deformar o a fragmentar, originando elevaciones y depresiones. Por ejemplo, esto se origina por movimientos sísmicos, por actividad volcánica, por ejemplo, la cordillera del Himalaya. Tú sabías que la cordillera del Himalaya es una que se originó por el choque de dos placas, en este caso la placa india y la placa euroasiática. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, esta parte sísmica o tectónica viene a formar elevaciones como lo vemos aquí. Esto es lo que pasó con la cordillera del Himalaya. El vulcanismo. El vulcanismo es otro de los fenómenos que vienen a modificar internamente la corteza terrestre o el relieve. En este caso, el vulcanismo lo hace de dos formas. Una, si el volcán se encuentra en una isla, todos sus sedimentos, toda la lava va a caer al agua, en la cual dentro de ella va a empezar a formar montañitas por todo el sedimento que va cayendo. Si lo hace en un valle, lo que va a ocasionar es destruir para empezar la vegetación que se tiene ahí y formar nuevas rocas, tamaños de roca inmenso. ¿Por qué? Los agentes externos o exógenos son aquellos agentes que modifican y alteran la superficie del planeta, así como la erosión. La erosión es uno de estos factores externos. Ejemplo, en esta imagen muestro lo que es la erosión hídrica. La erosión viene siendo el desgaste del suelo y de la roca. En este caso, es hídrica. ¿Por qué? Porque lo que va pasando por esto, por este suelo, fue agua, un río. Ese río fue modificando el suelo a su forma y a su placer para poder pasar. Sigamos. Tenemos el transporte. En el transporte, los sedimentos y fragmentos de roca o suelo que fueron producto de la erosión los va a llevar el transporte. De ahí serán sedimentados o depositados en algún lugar de un río, un lago o un mar o los océanos. El sedimento es el depósito donde quedan esos fragmentos erosionados. Veamos en esta imagen. Aquí se va generando la erosión. Se va ocasionando el desprendimiento del suelo o de la roca. El transporte con la misma agua del río se lo va llevando hasta sedimentarlo o depositarlo en los ríos, mares y océanos. Otro de los factores más importantes de la modificación del relieve somos nosotros. Nosotros como humanos venimos a destruir para construir. Un claro ejemplo tenemos la construcción que se quiere hacer en Santa Lucía, el aeropuerto que se quiere construir. Quieren deshacerse de tanta vegetación que se tiene ahí para construir algo. Nosotros somos uno de los agentes externos más agresivos para modificar el relieve. Espero te haya gustado esta pequeña introducción al tema. Cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.